De medallo yo me hallo, balaceras y me trajo Una tierra consagrada, indo miles por manadas Horizonte negro oscuro, esquirlas de granada Vida callejera de una guerra desplazada por sectores Populares, barrios divididos, marginada zona de terror Analiza el corazón de los jóvenes a diario De cada vecindario la maldad de lo primero Por culpa del dinero, bailala el perro Mis palabras son picantes, ardientes como fuego quema Como fuego quema Exhalando, líricas expuestas al rechazo Al bagazo, poco caso, acechando rezagados Desplazando lo que veo a mi paso En el diario, en medallo, como siempre lo avasallo Batallando como siempre en el asfalto Escapando a la riqueza material Pensando en las modas del canal Aquel que lo que impone, lo que está bien y está mal Si lo real no se puede transformar Yo no cambio mi estilo de vida Aunque esté solo a la deriva Mi cultura sigue viva Arriba, arriba la estampira De mi hierro a la Babilón derriba Yo no cambio mi estilo de vida Aunque esté solo a la deriva Mi cultura no se olvida Arriba, arriba la estampira De mi hierro a la Babilón derriba Sabiduría de guerreros, callejeros Disfrazado de maldad Acontecida, terrorífico, pacífico, analítico Doméstico, circuito de un lado Para el otro los procesos ya se ha roto Balacera, territorio de una guerra sin fronteras El tiempo se ha parado para muchos desmadrados La caída del inferno acecha el planeta El todo poderoso surgiendo con grandeza La gente se ha podrido en toda su maleza Echando a un lado toda su grandeza Explosivo que estalla, artillería, la batalla Misiones que no falla, suicidas en la raya Hallar el camino de una guerra sin sentido Motivo por el cual, sistema antisocial No nos dejaremos vencer tan fácilmente